¿Cuánto me cuesta mantener un caballo? Pues mira, en alimentación, hace un año me gastaba 90 euros al mes. En este momento, entre 225 y 240 euros al mes. La subida de los cereales en un 70% más o menos, y en un 300% su forraje. Le desparasitamos tres veces al año, que hace un total de unos 60 euros. 5 euros al mes. Las vacunas, 25 euros al año, ese es el precio que me hacen a mí. Seguramente a ti te resultará más caro. Si tienes a tus caballos herrados, el herrador te va a cobrar cada 45-60 días entre 50 y 90 euros, depende. Y si los tienes descalzos, el podólogo te cobrará unos 50 euros cada seis semanas. Tendrías que contar también el coste de su consumo en agua, que puede ser de unos 50-60 litros por día y caballo en verano y de unos 15 o 20 litros en invierno. 20 kilos de sal al año. Pues 20 euros en sal. Contando así a grosso modo y por encima, esto nos da unos 260-270 euros. Pero esto si lo tienes en tu casa, si lo mantienes tú. Si lo tienes en un negocio, en una hípica, a pupilaje, no te van a cobrar menos de 450 euros. Ahí te viene la alimentación, el agua. Pero tendrás que sumar podólogos, desparasitación, vacunas, etc. Entonces no cuentes por debajo de los 520-530 euros. Y no olvides de que tu inversión más grande no va a ser en tiempo. Si no tienes tiempo, no tengas un caballo. ¡Gracias!